Es que ese pinter no te da la novedad, este es el porro y mi darte porra con el him-hab A tomar por duro cojo y siempre lléate elegante, tranquilo que yo repegaba de conocerte mucho antes Yo, aquí lo están viendo, deja que te destroques, hablas de zorro y no entiendo ropa y zorro con las zorras roce Yo, bien ese pinter no lo he denombrado, es de zorro y yo soy extraño como el puto gorila, te lo hemos plateado A tomar por duro, tal vez que lo siento ya les recorra el zorro y en el múltiplica con zorras Yo, aquí lo están viendo, en esto soy constante, esa frase ha sido buena, pero porque la he dicho un segundo antes yo Así lo suelto bro, te matas y te descompongo, te dejo ronco porque eres tonto ron Yo, lo siento cojo y no miento, un segundo antes de oxígeno no hubieras nacido en tu puto nacimiento A tomar por duro, sabes que siempre soy astuto, un segundo y una parte de ti quiero que son minutos Yo, así lo están viendo, tonto lo tienes jodido, improvisando, está viendo, te descompongo Un segundo antes yo no habría nacido en sí, tú sí, pero habría nacido mucho más tonto Yo, lo siento cabrón, no sigo el compás, yo mucho más tonto, si los tontos pones ya hay que más Así de claro, lo siento, es demente, yo soy más tonto y él es menos inteligente Yo, así lo están viendo, mucho fracasado, yo tonto el inteligente ¿Lo habéis pillado? Vaya puta movida, así lo ves en el sentario Lo que pasa, se pone a hablar y aquí demuestra lo contrario Yo, lo siento cabrón, es extraordinario, ¿lo habéis pillado? El tonto pilla droga a los domedarios de su barrio A tomar por duro, siento que lo hago perfecto, se empieza en hoy es de polla Un crimen, vamos a ser honestos Yo, así lo están viendo, tonto, no me jodas Pillo droga a los domedarios, si no te joroba Te da tu boca, te da tu boca, te da tu manera Y en la visión, está claro que te vas fuera Tiempo 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 Tienes en pidero los compases Tienes en la joroba y así te jorugaban los compañeros de tu clase Así de claro, lo siento, es el pidero te respeta Ellos en joroba son puestillas hasta con chuletas Yo, que te jodas, pedazo de cretino Que levanta la mano y te gusta el gorro Yo tan abajo que casi hago hasta el pino Pedazo cabrón, dime qué ha pasado Eres un cabrón y te ha dado lo que explica por la frase que te has colado Ey yo, lo siento cabronazo, no la cago Si el gordo deshace el pino, le pega a un lumbago Ey yo, joder, se descojona R.M.C. pegado, puta, rincón y reflexionas Yo, así lo está viendo, le trajo como un furby Habla de lumbago porque le da el pago hablando de lumbis Pedazo de cabrón, es la rima sencilla Provisando es tan caro que es el foco de rocilla Ey yo, vengo ya jodiendo y luego asumo El baile y lumbis La cartera está que le echa humo Así de que lo siento siempre y ya disfruta En el amor y la oliga Así que paga todo pa' putas Todo pa' putas, mijo, los parties Le dice este ruta y los lumbis Dice no, prefiero el parties Vaya un cabrón, no lo habéis pillado Soy cabrón en la improvisación Pero aunque le he ganado Ey yo, lo siento cabronazo, tú como siempre estoy perdido El lumbis y el lumbis siempre es poco productivo A tomar por culo, lo siento, coge y dice Kari El lumbis no, es de la época de los teletavis De los teletavis Así no ves pelele de los teletavis Porque soy el bambi que sale en la tele Pedazo de tonto, así no ves perfecta Cojones, haces así a ver qué coño me contestas Ey yo, viene siempre interno y a la curva Él se va a vi que sale en la tele Y tú piensas estarse en el sofá y te masturbas A tomar por culo, lo siento, tengo ya el flow No, no me sabrá a vi, porque siempre interno y a la gano yo Ey yo, así lo está haciendo En la rima absurda Está diciendo el cabronazo, es que se masturba Así lo está viendo Estoy de pleno Que levante la mano, que piense que la masturbación es algo bueno Ey yo, cabronazo, si mi rap ya se compara La mano para aquí, para el chanta, la lobo todo en la cara Tiempo Si te queda lo siento, coge ella el chanta La posturión es buena, pero el tío no se le levanta